Hoy se dedica aquí por supuesto deseándote que tengas un super fin de semana y después de despedir de aquí, amaneciéndote a su piel que venía conmigo será hasta el lunes a las 3 y media de la tarde, allí en la señal de Antena 5 Gracias por ver el video